Hola, ya estamos listos para comenzar. ¿Se escucha bien? Nadie me ha confirmado que se escucha. Pero imagino que se escucha bien porque nadie me ha dicho nada. Ok, tenemos caras conocidas como siempre. Aldo, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Y si alguien me puede confirmar, por favor, que se escucha. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, el dólar-peso ha estado sumamente volátil este último tiempo. La semana pasada tuvimos una intervención del Banco Central que remeció, ¿cierto?, los mercados cuando estaban fuertemente presionados por situaciones externas y también internas, ¿cierto? Hay varios economistas que han salido diciendo que entre 150 y 200 pesos extras del dólar se le atribuye a nuestro problema interno y el resto es por causas externas. Entonces, la idea de este seminario es poder mostrarles cómo a través de nuestra plataforma ustedes pueden acceder a operar el dólar-peso al alza o a la baja dependiendo, bueno, lo que ustedes crean, ¿cierto? Nosotros somos una plataforma autoadministrada, entonces cada cliente tiene acceso a poder tomar sus propias decisiones. Igual siempre nosotros estamos dando recomendaciones. Para los que me han seguido durante este último año pueden, ¿cierto?, dar fe de que la recomendación más frecuente o más seguida que he estado haciendo es que hay que estar largo en el dólar y efectivamente, bueno, ha sido, de hecho hicimos un seminario cuando el dólar, que se llamaba dólar a 900, posibles causas y como tres o cuatro días después tuvimos el techo a los 900, después, bueno, como todos saben, llegamos a los 1060 y cerramos en 1050 para la intervención bancaria. ¿Ya? La gracia de esta plataforma, ¿cierto?, es que nos permiten operar con apalancamiento, eso quiere decir que yo no tengo que tener a lo mejor un gran capital para poder acceder a los mercados financieros. Entonces, con un porcentaje, un margen pequeño, yo ya puedo acceder a comprar el dólar-peso. Voy a dar un ejemplo concreto de la plataforma. Este es un seminario y no es tan básico, entonces, ya se entiende, ¿cierto?, que ya saben ocupar la plataforma un poco, ¿ya? Igual, si no, tenemos seminarios donde pueden revisar cómo utilizar la plataforma. Pero en nuestro buscador buscamos usdclp y a mí me gusta ocupar esta función, aplicación, que es el signo más, porque me entrega harta información. Por lo general, los brokers trabajan en lotaje, entonces, siempre se habla de volumen, uno opera un lote, dos lotes, tres lotes, cuatro lotes, cinco lotes, o lo que sea, y esta parte de la plataforma me entrega el valor del contrato, lo que estoy comprando. O sea, si yo quisiera comprar un lote de dólar-peso, significa que estoy comprando 100.000 dólares. Por lo general, en moneda es bien fácil, porque siempre es un lote que equivale a 100.000 de la moneda base, pero vamos a dar un ejemplo un poco más, por ejemplo, si quiero operar oro y quiero operar 0.5 lotes de oro, no necesariamente equivale a 100.000, sino equivale a 85.000. Entonces, es una herramienta bastante útil que me diga cuánto estoy comprando. Y acá viene la gran ventaja o gracia de la plataforma o apalancamiento, que a mí me permiten comprar con este apalancamiento. Entonces, si yo efectivamente quiero comprar, por ejemplo, un 0.1 dólar-peso, estoy comprando 10.000 dólares. Entonces, en teoría, yo tengo que tener 9.258.000 pesos para poder comprar estos 10.000 dólares. O sea, si quiero ir al banco y yo estoy apostando que el dólar va a subir, tengo que ir al banco y con 9.258.000 pesos puedo comprar estos 10.000 dólares, me voy para la casa con los dólares y espero que el dólar suba. Y por cada dólar que suba, por cada peso que suba la divisa, yo me voy a ganar 10.000 pesos chilenos. Porque estoy comprando 10.000 dólares, por cada peso que suba, ¿cierto? Llego a los 10.000 pesos chilenos. Si yo comprar en el banco 50.000 dólares, tengo que tener 46 millones de pesos y por cada peso que suba el dólar, yo me voy a ganar 10.000, 50.000 pesos. Entonces, la ventaja o cierta gran herramienta que es el apalancamiento es que con un porcentaje mucho menor, ¿cierto? Que estos 46 millones o si yo quiero comprar 10.000 dólares de los 9 millones de pesos, con un margen de 92.000 pesos yo ya puedo acceder a comprar estos 10.000 dólares. Y usted dice, oye, ¿pero cómo voy a comprar 10.000 dólares con 92.000 pesos? Bueno, esto, el apalancamiento estoy, si yo tuviese solamente 92.000 pesos en la cuenta, quiere decir que estoy apalancado 100 veces. También nunca es recomendable estar apalancado 100 veces en la cuenta, ¿ya? Pero yo si quisiera ya comprar 10.000 dólares puedo abrir con una cuenta, por ejemplo, de 500.000 pesos y por cada peso que el dólar suba yo voy a ganar o perder 10.000 pesos chilenos. Porque lo único que necesito es tener el margen de 92.000 pesos para poder operar el dólar peso, ¿ya? Y si soy más agresivo, ¿cierto? Y la verdad que 10 lucas por peso no me mueve la aguja, quiero comprar 100.000 dólares, entonces puedo abrir una cuenta a lo mejor con 5 millones de pesos y por cada peso que suba el dólar o que baje yo voy a ganar o perder 10.000 pesos, 100.000 pesos chilenos. Siempre es recomendable operar con la herramienta de gestión de riesgo, Stop Loss y Take Profit, ¿ya? Digamos que el dólar, nosotros creemos que va a corregir ahora, ¿cierto? Está en 9.27 y creemos que va a bajar un poco. Yo lo que hago es tomar una orden de venta, pero voy a poner un Stop Loss y estoy dispuesto a arriesgar solamente 250.000 pesos de capital y quiero que me saque con una utilidad de un millón de pesos. Y pongo vender. Automáticamente, ¿cierto? Realicé una venta de 100.000 dólares con un Stop Loss de 9.29.50, que significa una pérdida de 250.000 pesos y una ganancia de un millón de pesos que cuando llegue a 9.17 se me va a ejecutar automáticamente disculpen, esa ganancia. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nosotros a través de la plataforma podemos acceder a operar los instrumentos como dólar-peso para poder aprovechar toda esta volatilidad que han tenido los mercados. O sea, la verdad es que ha sido súper bueno. Bueno, yo siempre he venido diciendo por los últimos dos años que hay que estar largo en el dólar. Pero, y acá, bueno, van a tener que creerme nomás, yo que he vendido en los 1050. No alcancé a vender en los 1060. ¿Y por qué? Bueno, la verdad, un poco de, a lo mejor uno puede decirle guata, experiencia, suerte, pero, y acá les voy a contar un poco cómo yo opero dólar y qué cosas me llevan a tomar las decisiones de inversión. Cuando comencé, en esto yo ya llevo 12 años más o menos en el mercado financiero, yo llenaba de gráficos, líneas, indicadores, mis gráficos, y la verdad que mientras más pasa el tiempo, más básico me he puesto en mi análisis. Y por lo general solamente ocupo un par de indicadores más soporte y resistencia. ¿Ya? Entonces, intento identificar soporte y resistencia que sean importantes. El problema es que cuando superamos los máximos, ¿cierto? O antes que tuviéramos 900, ¿cierto? Era difícil ver un techo porque no existía el techo. Y de una vez que lo superó también fue difícil encontrar nuevos techos, entonces, ocupé algunas herramientas que les voy a mostrar para poder llegar a estos niveles. ¿Ya? Pero básicamente lo que hago es identificar soporte y resistencia. Entonces, ¿cómo identifica un soporte y resistencia? Simplemente un precio que haya tocado por lo menos dos veces y mientras más veces lo toca, ¿cierto? Más relevante el soporte y resistencia. Los soportes son los pisos y las resistencias son los precios por arriba. ¿Ya? Ahora, claramente, ¿cierto? Naturalmente se creó un nuevo techo de resistencia en los mil pesos que fue como el nivel trascendental en el dólar peso. Todo el mundo hablaba, ¿no? La paridad de mil con el dólar. Entonces, efectivamente, un techo psicológico importante que se ha creado. ¿Ya? Entonces, vamos a marcar ese techo psicológico con una línea horizontal. Y lo vamos a dejar en rojo porque acá. ¿Ya? Y, bueno, vemos claramente que el día que llegó a mil pesos el dólar la primera vez tuvo una corrección rápidamente, ¿cierto? Tocó el dólar, muchas veces salió a vender, era un techo psicológico, no técnico porque no teníamos niveles anteriores y después, bueno, tuvo corrección, nuevamente lo tocó, corrigió, tocó nuevamente, corrigió y después, bueno, partimos con estos gap alcista y el techo pasó a convertirse en un piso. Si se dan cuenta, después teníamos los mil, rebotaba los mil, después nos fuimos a los mil sesenta y el día de la intervención también intentó luchar con los mil, le costó un poco, rebotó a los mil diez para después nuevamente, cierto, romper el piso de los mil pesos y ahora moverse en este tramo, que también vemos, se creó, cierto, un piso relativamente importante, entonces, me gustan estos niveles para estar relativamente comprado, pensando que la FED podría subir las tasas la próxima semana y que podría perder algún tipo de efecto la intervención bancaria. Un dato importante, hoy día en el mercado, cierto, se han transado alrededor de mil millones, ¿ya? Y ese no es el dato importante, es un dato simplemente, pero lo importante o relevante de ese dato es que entre Hacienda y el Banco Central han vendido cerca de 700 o 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, ¿ya? Entonces, estamos hablando que el Central y Hacienda son el 80% de todo el mercado de dólares que se transa por data, entonces, estamos viendo que no hay nadie más que esté, o sea, nadie está comprando dólares, y nadie más, o sea, disculpe, nadie más está vendiendo dólares, solamente está vendiendo el Central y Hacienda en menor cantidad, entonces, cuando esta, o cuando deje de vender, ¿cierto? Yo creo que rápidamente nos vamos a ir a los mil pesos nuevamente, si tenemos una subida de tasa de la FED que sorprenda al mercado, que debería ser una subida de 100 puntos base, podríamos perfectamente ver de nuevo el dólar en mil y quién sabe, a lo mejor mucho más, porque en un mercado eficiente no podemos tener a uno o dos entes siendo el 80% del mercado, o sea, un mercado completamente, no sé si manipulable, pero hay alguien que tiene una presencia importante sobre el mercado, ayer fue algo similar y los días anteriores también, bueno, un poco menos porque hubo gente que sí efectivamente vendió dólares con la intervención, pero es importante ese dato, tener presente que el mercado de divisa en un 80% es el Banco Central y Hacienda, me genera un poco, no sé si es confianza, pero preocupación, porque el día que, mañana el Central va a publicar las ventas para la próxima semana, entonces, si la próxima semana dices, ¿sabes que no voy a vender? ¿Cómo loco? ¿Cómo lo he hecho esta semana? Porque efectivamente ha estado vendiendo fuertemente esta semana, entonces voy a moderarme un poco, lo más probable es que el lunes partamos con un gap alcista importante y probablemente tengamos una una subida abrupta, ¿cierto? Probablemente vamos a intentar cerrar este gap que es ese a los 9.42, después vamos a intentar cerrar este gap que es a los 9.73, ¿ya? Entonces hay que estar atento, creo, creo que es muy mal idea quedarse con posiciones abiertas un día para otro porque estamos viendo gap importante, estamos viendo gap de 10, 15, 20 pesos de un día para otro, entonces creo que es mejor hacer operaciones intraday y cerrarse, ¿cierto? Y si hay que asumir la pérdida, asumir la pérdida a quedar expuesto a lo mejor a un gap importante, ¿ya? De hecho aprovecho de pasar el dato que vamos a estar probablemente subiendo los márgenes para el día de las dos semanas antes de la elección de la nueva constitución, entonces no se va a poder operar con 1%, sino vamos a pedir probablemente el 20% de garantía para esas dos semanas para que la gente, ¿cierto? corra menos riesgo para que no queden tan expuestas al mercado, ¿ya? Ahora, ¿cierto? si me preguntan ¿cómo supiste a lo mejor que había que venderse los 1060 o 1050, ¿ya? si no tenías nivel? La verdad que yo este último tiempo he estado ocupando bastante las expansiones de Fibonacci, ¿ya? Y la expansión de Fibonacci, ¿cierto? a mí me ayuda a dibujar niveles cuando no tengo ningún techo para arriba, ¿ya? Entonces lo que lo que hice fue que pesqué una expansión de Fibonacci donde comenzó la tendencia, la primera corrección y me generó ¿cierto? este nivel que es el 61 el 61 el 61,8 de Fibonacci y claro, este nivel lo tenía marcado antes que el precio llegara acá, ¿ya? Entonces cuando llegó a ese nivel me pareció que era adecuado realizar una venta ¿cierto? con un nivel de apalancamiento razonable pensando que tenemos gaps importantes de 10, 15 pesos todos los días y el resto bueno, fue suerte porque efectivamente yo no pensaba que iba a caer 100 pesos yo pensaba una corrección un poco más razonable ¿cierto? hasta a lo mejor esta línea de tendencia en los 1028 pero me ayudó la intervención ¿cierto? y me comí el gap de los o no me comí me agarré el gap de los 53 pesos con la con la intervención ¿ya? entonces claro puede haber tenido un poco de o sea no, no, claro fue efectivamente un golpe de suerte que se haya intervenido porque quede vendido el día que que tocó el 61% de Fibonacci entonces me sirve para buscar niveles sobre sobre cuando no hay máximo entonces podríamos utilizarlo ¿cierto? efectivamente si es que ahora se corre digamos que volvemos a lo a los máximos de nuevo entonces podemos bueno acá es difícil con la corrección porque tenemos este este medio extraño pero podríamos decir que el dólar ¿cierto? si es que todo nuevamente se pone feo podríamos ver perfectamente un dólar en 1086 ¿qué cosas tienen que pasar para eso? bueno tenemos que subir las tasas la FED tiene que subir las tasas fuertemente tenemos que ver una recesión no sé no quiero decir consolidada pero asumida por parte de potencias ¿cierto? como Estados Unidos China y Europa hoy día Europa ¿cierto? subió las tasas después de de 10 años uno puede decir que es una buena señal que no están tan asustados por la por la recesión ni más por la inflación entonces hay que mirar todo eso y por otra parte tenemos la la constitución ¿ya? y acá uno lo puede dejar yo siempre le digo a la gente oye espera con tus convicciones ¿qué crees que va a pasar si es que gana el apruebo? ahí uno puede decir ¿sabes qué? creo que el dólar va 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 a subir porque va a generar por un tiempo cierto incertidumbre política va a estar complicado el tema de inversiones extranjeras etcétera ¿ya? y si tú crees que la si gana el dólar no efectivamente va a apreciarse nuestra moneda porque va a traer más justicia social va a ser mejor para todo el mundo entonces opera con tus convicciones entonces no es recomendable claramente quedar operando para para una elección tan importante como eso porque probablemente veamos un gap importante para para el resultado ¿ya? lo que sí yo creo que podría ser interesante es que si el dólar vuelve a niveles de de mil pesos ojalá mil mil treinta y estamos cerca de la fecha de la de la convención yo personalmente creo que si la la constitución sale la nueva constitución sale rechazada deberíamos ver un gap bajista ¿ya? entonces deberíamos ver una apreciación del peso chileno sobre este resultado entonces me gusta una venta cerca de niveles de mil con bajo apalancamiento sobre mil treinta a lo mejor un poquito más más apalancado vamos bien con la operación que tomamos pero va a depender un poco de las convicciones en largo plazo que creen que pueda tener esta esta constitución ¿ya? también otra cosa porque me vendí empecé a ver divergencia bajista en en un RCI con una tendencia alcista entonces entre tendencia y divergencia manda divergencia también fueron las razones porque decidí venderme cerca de los mil cincuenta mil sesenta cuando se habla de los mil mil cien ya y nuevamente yo no sabía que era una intervención un poco de de suerte ¿cierto? la 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 intervención ¿ya? pero la la venta ¿cierto? la lógica era teníamos divergencia teníamos había tocado un nivel de de fibo realmente importante entonces esa fue la razón por qué me vendí cuando estoy operando intraday por lo general miro un par de cosas ¿cierto? opero en gráfico mucho más rápido vamos a limpiar un poco esto ahora claro está muy difícil operar porque tenemos un mercado vertiginoso y gapeado pero como les decía me fico en soporte resistencia ahora recién ¿cierto? ¿por qué me vendí? porque estábamos en una pequeña resistencia pensé que era una buena oportunidad para hacer una operación intraday vamos 200.000 pesos arriba entonces busco soporte y resistencia en gráfico relativamente rápido como estamos tan gapeados intento no no quedar abierto de de un día para otro eso es lo que les decía intentaba operar relativamente rápido o no quedar expuesto de un día para otro también miro mucho el mexicano en este momento está un poco desacoplando porque si veo en un gráfico a lo mejor de una hora igual que el mexicano vemos que el mexicano está tirando unas velas alcistas y el dólar está tirando unas velas bajistas pero por lo general las monedas emergentes andan relativamente acopladas entonces me fijo mucho cómo se están comportando las monedas que son similares a nosotros entonces es importante que si operan el dólar peso no solo preocuparse del dólar peso sino las otras cosas que ocurran alrededor de ellas y como ustedes ya sabrán algo muy importante en nuestra moneda es el cobre ¿cierto? tenemos una una correlación importante una correlación negativa importante ¿cierto? cae el el cobre sube el dólar y viceversa y la lógica detrás de esto es porque el cobre está más caro entra más dólares a Chile mayor cantidad de dólares cae el el dólar peso ¿ya? entonces es relativamente sencillo esa correlación ¿ya? pero claro es difícil que a lo mejor le enseñe a operar el dólar peso en un seminario de 30 a 40 minutos pero lo que quiero llegar a hacer acá con esto es que no necesariamente más cosas te ayuda ya yo como les digo fui simplificando mi operación y el ejercicio que les invito a hacer es que reconozcan soporte y resistencia creo que una de las cosas más importantes y más básicas que un trader debería hacer a la hora de operar me gusta también bueno el par de indicadores que les digo que ocupo es el RCI para poder ver un nivel de sobrecompra y sobreventa ATR ocupaba bastante pero la verdad que con la volatilidad que estamos teniendo ahora no sé si sirve mucho lo que me da el ATR es el rango natural del instrumento en un periodo de gráfico determinado entonces acá me dice que en un gráfico de una hora ¿cierto? el dólar se está moviendo naturalmente 6 pesos hace un par de años ¿cierto? la regla de oro que yo ocupaba en el dólar el peso era 2 ATR entonces ahora tendría que estar operando con un stop de 12 pesos que en esta época está ocurriendo pasa mucho entonces por lo general no estoy ocupando el ATR sino estoy identificando o estoy intentando venderme y comprar en soporte resistencia y salirme sobre sobre los soportes y no ocupar la ATR porque un stop loss de 12 pesos ¿cierto? en un lote es un millón 200 entonces va a depender también de qué tan grande esté o qué tan fonteada esté la cuenta ¿ya? después miro como les decía el cobre en las mañanas me gusta mirarlo y veo las monedas emergentes el mexicano también hay que mirar el OSD el real brasilero están todos hoy día positivos ya hoy día de hecho el euro partió muy alcista con la decisión de tasa de la eurozona y después tuvimos una una corrección después en la conferencia de prensa ¿ya? entonces miramos el euro miramos el mexicano miramos el brasilero miramos el cobre y por supuesto hay que mirar el dólar ¿ya? no sé si hay alguna pregunta en duda si me preguntan con respecto a a qué haría yo con el dólar cierto hoy día creo que es una pregunta súper difícil de de contestar pero creo que estaría comprado hasta la Fed y si logré agarrarme una cantidad de pesos importantes de aquí a la Fed creo que hay que seguir comprado esperando que la Fed efectivamente suba la la tasa más de lo de lo esperado y eh salirse los mil con la compra ¿cierto? vamos a cerrar esta operación eh y vamos a comprar eh y eh quedar eh eh empezar a quedar vendido en los mil pesos eh con un nivel de apalancamiento eh razonable y después eh quedar vendido a lo mejor en los mil treinta y mil sesenta nuevamente y ahí esperar eh y como les digo eh yo creo que si la constitución nueva es rechazada yo creo que vamos a partir con un gap eh bajista importante podríamos ver fácilmente cuarenta cincuenta pesos ya eh he jugado eh y no recomiendo en absoluto eh quedar vendido ante una elección tan importante como esa eh porque si no tienes la garantía suficiente ¿cierto? te vas a comer el patrimonio y vas a quedar con un saldo negativo entonces eso es eh recomendado si vas a fondear la cuenta con harta plata y con un apalancamiento eh en bajo ya no sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera eh aportar algo dar su visión eh para que no sea tan monólogo y conversemos un poquito no sé si alguien se anima si no tiene vergüenza de de levantar la manito y y conversemos un poco a ver alguna manito arriba acá tengo una manito eso vamos José Cortés José ¿me escuchas? ¿Aló? José ¿se escucha? ¿no? ¿no se escucha? ¿aló? 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 José ¿no te estamos escuchando? ¿ya? a ver no sé por qué no te puedo escuchar a ti yo pero te bloqueé el micrófono pero acá está la pregunta a ver estaba pensando que llega a 900 y no lo es posible en un corto plazo ¿cuáles son los pisos que vea ante la FED? este Gustavo no José ahí está José ¿cómo estás? bien bien muy buenas tardes mucho gusto buenas tardes mucho gusto mire bueno primero que nada agradecerle obviamente el tiempo que usted dedica para poder hacer este seminario y justamente quería no sé si obviamente me puedo extender un poquito porque mire justamente yo la experiencia que tengo hice un curso de trading institucional y justamente me metí o sea dentro de mis prioridades era aprender a transar dólares pesos y cuando capté bueno eso quería consultarle como lo primero cuando por ejemplo uno ve las transacciones yo por lo menos lo vi al principio en TradingView antes de ver la plataforma que tiene usted y decía no sé de repente partí operando a las 7 a las 8 de la mañana y justamente yo cuando quería operarlo después me aparecía que bueno usted como broker habría 20 para las 9 entonces yo dije dije que raro cómo no lo puedo operar pero después caché claro movimientos interbancarios quizás pero fue como lo que fui descubriendo en la práctica exactamente tú tienes movimientos interbancarios que se realizan como premercado y lo que tú estás viendo son las posturas del data antes de que parta como el mercado para todos la verdad que claro si tú tienes una cuenta institucional podría ser posturas interbancarias pero las posturas mínimas son completamente diferentes a las de un broker cierto y las garantías son diferentes o sea para operar por data tú vas a necesitar el 10% de garantía no puedes hacer clic vas a tener que llamar por teléfono al corredor y la postura mínima del data va a ser 250.000 dólares si es que te permiten ponerte por ese monto hay corredores que te dicen oye no postura mínima de 500.000 y son 500.000 ya entonces eso lo empecé a ver un poquito y bueno después dije ya y me metí a operar un poco con la volatilidad de la semana pasada cuando llegó a 1060 1040 y bueno y después el viernes obviamente bajó un poquito más pero justamente lo que yo me di cuenta era yo al principio empecé a ver gráficos de 5 minutos y empecé a ver que claro tenía muchos rebotes o sea en 5 minutos se pegaba unos rallies de 2, 3 pesos y cuando ponía el stop loss me sacaba el tiro entonces bueno eso es un poco el rango te invito a ocupar el ATR eso le iba a mencionar el ATR te mide el rango natural del instrumento entonces efectivamente si yo estoy operando un gráfico por ejemplo de una hora tengo un ATR de más de 4 naturalmente el dólar ahora con toda la volatilidad que hay en el mercado se está moviendo 6 pesos entonces si tú le ponías un stop loss de 2 pesos no hay chance que no te lo tome te va a sacar el tiro y sin que haya pasado nada excepcional en el mercado porque el movimiento natural del dólar en ese gráfico en este periodo con esta información está moviendo de 6 pesos y esos 6 pesos pueden ser 3 para arriba 3 para abajo 6 para arriba 6 para abajo entonces efectivamente tenemos una volatilidad altísima que hay que tenerla presente por eso yo estoy operando sin mi regla de 2 ATR porque sería una locura entonces estoy entrando mucho menos de lo que entraba antes o sea piensa que como te digo yo ya operando mucho tiempo de dólar era raro ver el dólar moverse 10-15 pesos al día era difícil la verdad que no pasaba y ahora tenemos un movimiento diario cierto de 15-20-30 hasta 50 pesos hemos tenido en el día entonces quería preguntarle porque yo justamente el día lunes y el martes me di cuenta y claro tenía mucha volatilidad entonces lo que empecé a hacer y esto es como una estrategia y quería igual compartirla con los demás y al final la idea obviamente que sea de mucho provecho el seminario y quizás dudas que yo puedo tener le puede servir a las demás personas por supuesto entonces ¿qué sucede? que ya pesqué el día miércoles el jueves y dije a ver voy a probar otra cosa y vi el tema del ATR como usted dice claro en una temporalidad ocupé de tres temporalidades de una hora 30 minutos y 15 minutos como la ley del padre el abuelo y el hijo algo parecido entonces empecé a ver el ATR y lo empecé a utilizar por 15 minutos y en 5 minutos ver como se venía el movimiento y justamente hice eso y dije chuta a ver si en 15 minutos se pegó un salto de 2 pesos entonces le puse 4 pesos porque decía ¿cómo le pongo un stop loss haciendo como un intraday parecido scalping? entonces lo que empezaba a hacer yo quería consultarle porque por ejemplo de repente veía no sé a las 9 de la mañana se pegó un alza desde las 7 de la mañana y dije bueno en algún momento usted tiene que bajar tirar un Fibonacci en una zona Ote de un 61 70 70,5 por ejemplo y dije a ver no sé ya va a rebotar en tal precio y dije a ver ya reconozco la tendencia no sé con dos velas de confirmación y le ponía por poner un ejemplo si estaba en 1000 y yo dije no sé voy a ir a buscar 10,15 pesos a 9,90 por ejemplo y dije ya le voy a poner el stop en 4004 y que me pesque todo el movimiento por ejemplo bajista y ahí obviamente buscar el ratio obviamente 1 a 3 como la gestión de riesgo ¿sabes cuál es el problema y por qué está tan complicado operar también? es que como no sé si llegaste cuando dije el dato de la cantidad de dólares que está vendiendo central ya está siendo el 80% está siendo el 80% del mercado entonces tenemos las subastas del dólar entonces uno está operando hace su análisis súper bien y de repente salen 200 millones de dólares vendiendo ¿cierto? y te elimina cualquier tipo de análisis que puedas hacer entonces es un escenario complejo operar sí creo que hay oportunidades muy buenas ahora porque está con estas ventas ¿cierto? y con la FED que puede que puede intervenir la próxima semana va a generar movimiento importante pero si hay que estar con los sentidos creo más más vivos que nunca sí porque mi duda siempre era yo dije estoy reconociendo bien la tendencia el movimiento pero donde era que me caía era en el tema del stop loss entonces es difícil el stop no es algo tan fácil de y como le digo a mí por lo menos me dio resultado o eso o sea me demoré así como tres días perdiendo en la cuenta demo que tiene usted ¿está poniendo real o demo? o las dos cosas en la demo en PC y eso quería consultarle también la demo tiene un desfase entonces a lo mejor por eso estoy operando más tarde también y consulta solamente con la demo si estoy o sea o en real no sé si variará se pueden operar mini lotes solamente ¿cierto? claro no la postura mínima que tengo yo en dólar es 0.1 o sea 10.000 claro eso sí porque la estaba viendo que micro no y claro más o menos porque yo veía que al pedir el 1% de la cuenta más o menos como lo mínimo va a poder entrar e invertir no sé ¿cuánto sería el depósito más o menos unos 300.000 pesos? claro nosotros bueno estamos poniendo mínimo ahora de 250 porque la verdad que un monto menor es quemar la cuenta ahí con 250 si operas de 0.1 tienes un aguante de 25 pesos más o menos entonces algo razonable para poder hacer operaciones ideal o sea para mí alguien que quiere operar de 0.1 debería tener por lo menos un millón de pesos en la cuenta ya para no estar tan apalancado pero acá como te digo yo no me meto en el bolsillo de la gente hay que tener claro que esto es un mercado de riesgo renta variable y efectivamente si abrir una cuenta con 300 lucas podría operar 0.1 de dólar el peso y tenía un margen razonable tenés 30 pesos para jugar ¿cierto? claramente no voy a poner un stop loss de 30 pesos pero a lo mejor se podía hacer algo de 5 pesos pero buscar a lo mejor 10 o 15 que creo que sería una muy buena operación y ahora sí se están dando oportunidades para agarrarse 15 pesos ¿ya? Sí eso más o menos era lo que yo quería comentar es que había visto que justamente era porque de repente yo veía que cuando el mercado estaba lateral sacaba más o menos como no sé 4 o 3 pesos pero después obviamente con todos estos movimientos con estos rompimientos se puede decir claro y veía que de repente era bueno el día que vino el tema del central bajó como 30 pesos me acuerdo fue 50 pero eso era mi duda específicamente también del tema del stop porque como le digo yo estaba viendo cómo lo hacía usted no sé si reconocía la vela de confirmación aparte de ver algún soporte resistencia anterior y era Sí, mira yo estoy operando como te digo con más soporte resistencia más que nada antes ocupaba el método de DOATR pero como está tan volátil estoy sacando yo personalmente estoy operando sin stop loss porque estoy todo el día mirando el computador entonces estoy entrando y saliendo no sé 50 veces al día en el mercado pero claramente no es recomendable de lo que quiero que hagan mis clientes o sea quiero que se hagan análisis y se opere con stop loss y take profit para no asumir riesgo innecesario porque eso hoy año para un mercado chiquito lo que te recomiendo es intentar si estáis comprado intentar comprar en el en el en el soporte cierto y poner stop bajo el soporte un par de pesos nomás ya parece súper poco seria la forma de aplicarlo pero como está tan volátil en el mercado hay que hacerlo así o tener una cuenta con más lucas y hacerlo sin porque sabes que cuando hice con los 20 o 50 pips justamente lo empecé con eso y no me sacó el tiro no sé con eso no hay nada que hacer muy poco claro oye gracias por tu aporte igual muchas gracias ya oye nos queda tiempo para una pregunta para alargarlo si tienen más preguntas por favor envíenla envíenmela a mi correo ya que es rcastillo rodamundo vfx.com acá hay una pregunta con respecto cuáles son los pisos que ves ante la ante y la post-fed ya yo creo que nos vamos a bajar de los 9 de este mínimo ya yo creo que vamos a quedarnos entre 9.13 y 9.31 podríamos ser 9.36 ese creo que va a ser el canal post-fed o sea anterior de la fed y después si es que la la fed efectivamente sube los 100 puntos a lo mejor podríamos como les decía ir a buscar primero este los 50 cierto y después quién sabe los 75 ya y también va a depender del de mañana el central cuánto va a vender el circo el central dice que no voy a meterle de nuevo 800 millones todos los días cierto y va a vender 5.000 millones la semana efectivamente vamos a a lo mejor podemos ver rupturas de los 9.14 ya sé que tengo hartas preguntas vamos a hacer una más Rodrigo Elizondo Rodrigo ¿cómo estás? hola buenos días ¿se escucha? si te escucho perfecto buenas tardes buenas tardes gracias por la oportunidad de poder hacer una pregunta yo me estoy preparando para el día 5 de septiembre ya ya tengo una consulta más técnica o más de uso de la herramienta si por ejemplo el día el día 4 de septiembre quedamos en 9.50 por dar un monto ya y yo estoy claro ya sé dónde era tu pregunta ya tengo ya tú quedaste corto un lote tení un millón en la cuenta y te vendiste por ejemplo estoy vendido o sea tengo mi stop loss en 9.40 y mi take profit en 9.70 por dar un 2 a 1 si el mercado ¿está ahí comprado o vendido? es un supuesto supongamos que estoy comprado ¿está ahí comprado 9.50? estoy comprado en 9.50 con mi take profit en 9.70 ¿ya? ya y mi stop loss en 9.40 esta es la parte que me preocupa el del stop loss el mercado el día 5 de septiembre abre en 9.20 ¿te comiste? ¿me comí hasta el 9.20 o hasta el 9.40? no porque no no existe el stop garantizado porque el mercado ¿cierto? la primera operación que se va a realizar por data va a ser a 9.20 entonces tú si tenés un lote comprado por ejemplo tú tenés 9.50 los stop loss de un lote ¿cierto? es un millón de pesos porque son 10 pesos pero el gap va a ser hasta 9.20 o sea en vez de un millón vas a perder 3 millones de pesos ¿ya? y si tenés un millón en la cuenta vas a quedar con un saldo negativo y después me tenés que pagar ese saldo negativo ¿ya? claro pero esto no es solamente para mi lado porque si tú por ejemplo take corto en el tú take corto en los en 9.50 digamos que quedaste corto en 9.54 ¿ya? y tú crees que va a ganar el rechazo y crees que si gana el rechazo va a abrir para abajo entonces tú le pusiste un take profit a esta cuestión en dijiste no si no va a caer tanto va a caer a los 9.45 ¿ya? entonces tu take profit son solamente 800 lucas pero el día lunes el mercado abre 900 ¿ya? tu take profit no va a ser este claro tu take profit va a ser los 905 yo te ejecuto el primer precio disponible entonces en vez de que te ganaste 800 lucas tú te has ganado 4 palos 8 sí o sea para los dos lados claro ¿ya? entonces por eso recomendarle primero uno no quedar tan expuesto ojalá no sí es una jugada muy arriesgada quedar con una posición abierta ese día sí a menos que tengáis la luka o sea por ejemplo si metís 10 palos y perdió un 0-1 da lo mismo ¿cachai? o a menos que estés muy seguro para el lado que va a salir o sea ahora claro la encuesta dice que va a ganar el rechazo uno podría decir te guste la papa me va a vender y me va a ganar el gas para abajo pero las encuestas no hacemos es difícil la encuesta anterior estaba ganando Hadway y tenemos otro presidente hoy día así que exactamente como para confiar personalmente si veo el dólar sobre los 1000 1030 yo voy a hacer eso ¿ya? porque porque claro me apoyo en lo que dicen las encuestas que a lo mejor pero no es una decisión fácil y acá es súper personal pero efectivamente te podés comer el gas y si lo haces por corredora de bolsa va a ser lo mismo o sea no es que algo que yo lo haga si tú operas por corredora y que hay el día siguiente el lunes están a llamar y te dicen oye tenés que meter 5 palos te voy a cerrar las operaciones y después te salen a cobrar y te van a liquidar las acciones y todas las penas del infierno no es algo que pasa acá es algo del mercado claro ¿ya? ok bueno y lo último por temas de trabajo entré muy tarde a la reunión quería saber cuál es la visión que tenía para el dólar en los próximos días no sé si o va a seguir bajando va a depender de lo que mañana diga el central en su minuta de venta de la semana siguiente ¿ya? actualmente el central está vendiendo o sea entre el central y hacienda están vendiendo 800 millones de dólares o sea están siendo el 80% del mercado de lo que se transa en el data hoy día se transaron como mil millones de dólares entonces me preocupa que el central anuncie que va a vender menos dólares de lo que está vendiendo este botón se puede disparar fácilmente ¿se disparará hacia arriba? hacia arriba porque piensa que el central hoy día con la hacienda son el 80% del mercado o sea nadie más está vendiendo dólares es solamente el central y hacienda ningún otro humano en Chile está vendiendo dólares ya ya entonces hay que estar atento con eso pero yo creo que mañana vamos probablemente va a ser cierre de mercado vamos a publicar cuánto va a vender y vamos a partir con un gap el lunes ok ya bueno eso muchas gracias muchas gracias bueno agradezco a todos por su tiempo ya nos pasamos la idea de hacerlo de media hora para que no les quite mucho tiempo agradezco a casi los 50 participantes que tuvimos hoy día por favor envíenme el correo veo hartas manos levantadas pero hoy día lamentablemente voy a tener que cortarlo porque tengo un compromiso inamovible está de cumpleaños mi socio así que voy a celebrarlo pero les dejo mi mail es rcastillo arroba mundovfx.com y podemos coordinar una reunión si quieren podemos conversar se pueden venir a tomar un café nos conocemos y yo feliz les hablo del dólar ya les deseo que tengan una muy buena tarde que tengan un muy buen trading hasta luego y y y y y y y y y